Y ya estamos listos para dejar el micrófono para la narración de la primera parte Y que hoy intentará que su equipo consiga la victoria contra el América, todo preparado El América va a mover el balón, Roger Martínez lo va a poner en juego Y el árbitro central dice que arroqueta Los primeros 45 minutos, Cruz Azul contra el América Hay que demostrar en el terreno de juego Y cuidado con esta, le va a pegar Yotun, el centro que ve elevado a primer palo ¡Gol! 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 ¡Gol fútbol en tus manos, Terzel! El centro a primer palo, el remate de cabeza Y la máquina está ganando el Cata Domínguez, se eleva Martí ya de buena forma Pues por lo visto ya no, y viene Yotun, centro elevado a segundo palo Otro manotazo de Memo Ochoa Iba a cerrar a segundo palo, Pablo Aguilar Renato Ibarra Cuando solo para Guido Rodríguez que le puede pegar ¡A puerta! ¡Gol! 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 ¡Gol fútbol en tus manos, Terzel! Y a redirigir a la América Emanuel Aguilera Ibargüen Bruno, solo Córdoba De cabeza para Henry Martín Que mete cuerpo, le va a pegar de sur ¡Gol! ¡Gol fútbol en tus manos del CEDE! ¡En una pelota de Córdoba! ¡Kinry Martín mete cuerpo! ¡Le pega con la perra menos hábil! ¡Y en menos de tres minutos! Buscando a Caragno, que exigía que se marcara una falta. Ortiz dijo que no había nada. ¡La tiene el Piojo! ¡Oh! ¡Y ahí está Ochoa! ¡El disparo fue de Jonathan! ¡El cabecita Rodríguez! ¡No el Piojo al varado! ¡Fue el cabecita Rodríguez Ibarra! ¡Y Renato Ibarra avanza! ¡Va en diagonal! ¡Se mueve Henry Martín! ¡Sigue Renato Ibarra! ¡Sigue Renato Ibarra! ¡Corona está rechazando! ¡Y llega Rodríguez Martínez! ¡Es un vendaval este arranque! ¡Vendrá el tiro libre directo Renato Ibarra! ¡El de Imbarapura Ecuador mete centro! ¡Casi! ¡Se quedó atorado a Corona! ¡No pudo rechazar al reteguido Rodríguez! ¡Está seguro que era tiro de esquina! ¡Le dice al árbitro! ¡Tenemos tiro de esquina! ¡Viene la máquina! ¡Centro al área! ¡Remote! ¡Gol! ¡Gol! ¡La Cruz Azul! ¡Pablo Aguilar lo metió! ¡Es un gol! ¡Fútbol en tus manos! ¡Tercer! ¡Cruz Azul! ¡Insisto! ¡No solo es de entrenarlo, sino de meter un buen centro como este! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cruz Azul! ¡Lo metió Alvarado! ¡El piojo lo metió! ¡Y Cruz Azul ya está ganando! ¡Es un gol! ¡Fútbol en tus manos, Tencel! ¡Cruz Azul! La hegemonía que tiene en América siempre será muy importante para los jugadores de la máquina. Con todos esos elementos, lo que sería triunfo para Cruz Azul que vuelve a ir al ataque! ¡Gol! ¡Gol! ¡La Cruz Azul! ¡Orbelín! ¡Orbelín Pineda lo metió! ¡Es un gol! ¡Fútbol en tus manos, Tencel! ¡Cruz Azul hace el cuarto! ¡Y está ganando el partido! Cabecita tocó para Pineda. Pineda en el toque viene Cruz Azul otra vez. Y otro con la finta. Otra finta. Intenta el disparo. ¡Y ahí está Ochoa! Cabecita ya había corrido para celebrar. Pero Memo Ochoa vuelve a aparecer. Y hace otro atajador. Extraordinario lo de Memo, ¿no? Que sigue raro. Así que la vio bien. Aquí la tiene. La tiene Cabecita. ¡Cabecita! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cruz Azul! ¡Cabecita Rodríguez lo hizo! ¡Gol, fútbol en tus manos, Tencel! ¡Cruz Azul está goleando a la América! ¡Una victoria convincente por parte de la máquina de Cruz Azul que le dará. Aquí ya se termina el partido Raúl. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!